De verdad que para mí es un placer poder compartir con ustedes la experiencia que un cirujano que hace endoscopia puede aportarles en el manejo de la pancreatitis aguda, una patología que es muy prevalente y que seguro no es ajena a ninguno de nosotros. De antemano le agradezco a José Luis Ollero su referencia para considerarme con este auditorio de élite que nos escucha hoy desde la ciudad de Córdoba. Yo quisiera empezar declarando que no tengo ningún conflicto de interés en relación con el contenido de esta presentación y quisiera también centrar lo que vamos a hablar en estos siete puntos, seis puntitos. Primero vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la eterna discusión de si al final en pancreatitis biliar hay que hacer o no CPR de temprana. Segundo vamos a poner los puntos sobre las IES en relación a los criterios de Atlanta como base sobre la cual vamos a estructurar todo lo que vamos a presentar hoy. Nos vamos a concentrar obviamente en el tema que la endoscopia nos puede aportar en ese muy importante enfoque del Step Up Approach y como el Step Up va en contra de lo que clásicamente los cirujanos hicimos con estas cirugías abiertas y el Open Pack y la cirugía de Bradley y todas estas marsupializaciones pues saber qué rol le queda todavía a esto. También como tenemos que hablar del enfoque quirúrgico y endoscópico, es decir, todo lo que tiene que ver la cirugía y la endoscopia en pancreatitis aguda pues tendremos que responder la pregunta de cuándo se colestectomizan los pacientes que han tenido una pancreatitis biliar y finalmente vamos a dejar un mensaje para casa. Lo primero, yo tengo que confesar desde que estaba en formación en Chile por allá en el año 2006, que empezamos a revisar los primeros artículos, muchos de esos venían de la Argentina, el doctor Alejandro Ría, que en paz descanse, nos presentó el primer experimento clínico que nos decía que la lógica que todos pensábamos válida de comprimir la vía biliar que se suponía tapada por un cálculo que estaba causando pancreatitis, pues no era tal. Y eso empezó desde ahí muy a pesar mío, porque yo amaba la teoría fisiopatológica y me encantaba la opción de que el colegio cualidad se debe comprimirlo para que la pancreatitis no evolucionara, pero los estudios no fueron en esa dirección y todavía existiendo algunas críticas con algunas situaciones de validez, de confusión que pueden haber en los estudios, está absolutamente claro que la tendencia, que ya la definía muy contundentemente desde el 2002 una revisión de Cochrane y que en el 2020 un experimento clínico grande, el estudio APEC, que realizaron nuestros amigos del centro holandés para el estudio de la pancreatitis, pues definitivamente no va. No va la CPR temprana, urgente, concebida como la que se hace en las primeras 72 horas del inicio de los síntomas, en las primeras 24 horas del ingreso del paciente. O sea, definitivamente los cálculos que dan pancreatitis pueden pasar solitos y efectivamente no es mandatorio de comprimir la vía vigiar, ni en pancreatitis leve, ni en pancreatitis severa, que en algún momento se consideró que podía tener un rol. Definitivamente no hay rol para esto. La CPR se debe realizar cuando el paciente ha evolucionado favorablemente de su pancreatitis, ha resuelto su complicación o cuando tiene colangitis asociada. Ese sí es el paciente con pancreatitis que debe ser operado de urgencias, el que tiene colangitis. Las vías nos recomiendan que el cálculo impactado, eso es algo que también podemos discutir porque pues hay muchos criterios, pero personalmente considero que el criterio clínico es el más importante. La paciente o el paciente que tiene una pancreatitis aguda de etiología biliar con colegocolitis y demostrar en la cual estamos sospecando que el cálculo está que sale, pues una CPR de muy bajo riesgo porque sería simplemente cortar sobre la papila nos va a ayudar. Serían las únicas razones por las cuales hay que hacer una CPR temprana o de urgencia en pancreatitis aguda, colangitis o cálculo enclavado en la papila sospechada. Bueno, pero tenemos que hablar de Atlanta y tenemos que hablar de Atlanta porque en el 2008 esto nos cambió completamente el enfoque de esta enfermedad y yo pongo en el título de esta diapositiva con verde colección retroperitoneal porque no es una colección peripancreática ni una colección pancreática, lo único para lo cual todo lo que hacemos en cirugía endoscópica sirve. Yo preferiría que si bien estamos hablando de pancreatitis aguda consideráramos esto como un abordaje del retroperitoneo. Atlanta nos clasificó de una manera muy organizada las colecciones peripancreáticas o relacionadas a pancreatitis según si tenían o no necrosis, es decir, material sólido, si tenían o no infección y según el tiempo de evolución. Y es que esas son las cosas que se necesita saber porque lo que ustedes ven en esa gráfica que está en rojo son lo que llamaríamos la pancreatitis complicada y es esa pancreatitis complicada con o sin necrosis la que necesita la pertinencia de la endoscopia. Aquí es donde tenemos que tener una clara diferenciación y es el mes de evolución porque para la endoscopia y para todo lo que hacemos en cirugía endoscópica en pancreatitis está muy, muy demostrado que en la medida en que se hagan procedimientos tempranos la morbilidad va a ser mayor. Así que desde ese punto de vista es muy importante que nosotros dejemos que la evolución pancrática se dé en la colección y que ojalá no la vayamos a intervenir. Hay otras maneras de intervenirlas, no endoscópicas, no quirúrgicas, ya las vamos a ver. Y aprovecho este momento para decirles que casi todas las cosas que yo trato de reflexionar y de dejarles en la cabecita tienen una referencia clásica porque pancreatitis es de esos temas en los cuales como el cáncer de mama hay montones de información y pues gracias al estudio o al grupo de estudio holandés pues tenemos muchísima información en torno a esta patología. Así que ustedes van a ver referenciados casi siempre en todas las diapositivas un artículo clásico que refleja con contundencia epidemiológica lo que yo les estoy diciendo. El step up es una cuestión que tiene que ver con una concepción de la resolución o del manejo de la enfermedad. Nosotros veníamos pensando y tenemos que mirar la historia en la pancreatitis complicada que siempre se morían los pacientes hasta por allá en los años 60 cuando aparece el open pack o la cirugía de Brandeis y ya no se morían el 100% sino se morían el 60% en una mejoría del 40% en la sobrevida. Amamos durante mucho tiempo el open pack pero esto se mantuvo así casi hasta esta maravilla de estudio el famoso estudio Panthers que en el 2000 a finales de la década de los 2000 nos muestra que la morbilidad puede bajarse hasta el 20% más o menos la mortalidad pero para eso hay que ir paso a paso no desbarazar el retropentonero ni el abdomen de los pacientes. Así que en esta en esta clasificación complicada roja que veíamos en el cuadro anterior nosotros tenemos una serie de opciones que ofrecerle a los pacientes que no tienen que ir con la cirugía clásica sino que pueden empezar desde algo tan pequeño como un drenaje percutáneo pasando obviamente por combinaciones drenajes transluminales necrosectomías directas con un endoscopio a través del del tracto gastrointestinal transluminales pero también directas necrosectomías bioasistivas y eso es lo que vamos a mirar ahora un poco en contexto. Para empezar en general esto hay que ponerle una lógica simple y cuál es la lógica simple que en la medida en que haya necrosis pues va a ser más necesario hacer abordajes más grandes que al menos dejen hacer extracción de esa necrosis. En la medida además en que la extensión en el retropeditoneo sea mayor puede ser necesario que tengamos que asociar succión, lavado para poder ayudar a disminuir ese espacio, esa colección y en la medida en que todo este proceso necesite abordajes repetidos pues nosotros vamos a tener que balancear la posibilidad de hacer el acceso vía oral transgástrica, transluminal o vía percutánea y todas esas cosas van a jugar pero hasta ahora las vamos a mostrar solamente como un popurrí de posibilidades que espero al final de esta clase tengamos claro cómo utilizar. El abordaje minimo ha sido el retropeditoneo y otra vez no es para pancreatitis es para todo el retropeditoneo. Tiene tres mundos, tres mundos que siempre han existido. Por un lado está el mundo de la cirugía guiada por imágenes o cirugía percutánea que en el caso de la Argentina pues tiene representantes quirúrgicos muy importantes más allá de los radiólogos. También tenemos la vía endoscópica que nos permite atravesar el lumen, o sea hacer un abordaje transluminal, es un verdadero notes de lo que alguna vez hablamos por allá en la primera década del siglo XXI, pero realmente esta vía endoscópica pues nos da un abordaje que es muy factible, muy cómodo y también tenemos la vía laparoscópica porque la vía laparoscópica se puede meter directamente al retropeditoneo sin necesidad de hacer una laparoscopia, valga la redundancia, estoy diciendo un error conceptual porque no es una laparoscopia, es una retropeditoneoscopia pero con un lente de laparoscopia. Eso es lo que los holandeses han denominado el BARB o el Video Assisted Retropeditoneal Drainage o Debridement. Así que tenemos esos tres mundos, el endoscopio a través del lumen, de la cavidad oral y del lumen gastrointestinal, la vía percutánea que es sencilla y la vía láparo o la vía video asistida pero al retropeditoneo directamente. El punto es que esos tres mundos también se tocan y yo quiero dejarles ahí en mención primero una sobreposición de la vía percutánea y la vía endoscópica que es lo que llamo la vía endoscópica percutánea que es poner un stent por donde hubo un drenaje percutáneo para meter un endoscopio a hacer el debridamiento o también lo que llamaríamos la vía laparoscópica percutánea que es utilizar el canal que había puesto previamente un drenaje percutáneo para asistido por una cirugía de mínima invasión o con ayuda de instrumentos de la paroscopia hacer el debridamiento directamente al retropeditoneo o desde el retropeditoneo sin pasar por la cavidad abdominal. Con esto en la cabeza creo que podemos tener ya bastante claro todas las opciones potenciales que tenemos para drenar un retropeditoneo pero tenemos que ir mirando varias situaciones que nos van a permitir tomar las decisiones. Lo primero es que lo más sencillo de hacer es poner un drenaje percutáneo y cuando digo sencillo es que el drenaje percutáneo tiene menos requerimientos de seguridad en principio cierto uno necesita para hacer un drenaje transgástrico o un abordaje más masivo del retropeditoneo con necrosectomía pues que la cavidad esté madura. El drenaje percutáneo no es deseable para todos los casos pero no es tan indispensable y en el caso particular les voy a decir es el que me sirve para calmar a los intensivistas porque los intensivistas no han encendido que tienen que hacer su mayor esfuerzo tolerando la infección hasta que madure la colección. Entonces en ese caso ante la presión y que hay que adrenarlo y que hay que adrenarlo y que hay que hacerlo pues un drenaje percutáneo es lo que casi siempre se le está haciendo de primero al paciente aunque nosotros en el fondo del corazón sepamos que no va a ser suficiente. Nosotros en el caso de la necrosis por ejemplo consideramos con un criterio quirúrgico muy simple que un drenaje percutáneo pues ayuda a mejorar un poco la respuesta inflamatoria pero no va a salir la necrosis infectada por ahí. Voy a utilizar un ejemplo que da un cirujano colega que es muy vicente. Esto sería como tratar de utilizar la pajilla de tomar bebida para tratar de tomarse una sopa de fideos. Eso no va a salir por ahí pero nos sirve para que algo salga para que la colección se pueda ir medio modulando y para que los intensivistas estén tranquilos a pesar de que también desde el grupo holandés nos dejaron un experimento clínico reciente la referencia la ven ahí en donde nos dice que hacer temprano esto no cambia en términos prácticos el desenlace en términos de mortalidad y en términos de mortalidad que es lo que finalmente nos interesa. Es decir drenaje percutáneo ténganlo en mente siempre como una herramienta sencilla como la primera que generalmente se hace sobre todo para ayudar a manejar ese tiempo que necesitamos para poder intervenir ese peritoneo más agresivamente que requiere madurez, madurez inflamatoria para prevenir complicaciones. Así que vamos a empezarle a dar una lógica esencial a todo el plan terapéutico cuando ya tenemos un retroperitoneo complicado. Las colecciones se pueden drenar pero la necrosis si bien se puede lavar lo ideal es debridarla porque nos va a limitar el número de intervenciones y acortar el proceso de tratamiento con el menor número de intervenciones posibles porque es mucho más lógico tratar una enfermedad de estas en menos tiempo y con menos cirugía. Ojalá podamos prevenir la colección residual sobre todo es claro en esas colecciones que son tan grandes que eventualmente puede uno drenarlas pero no suficientemente evacuarlas y en lugar de uno favorecer la mejoría pues estar favoreciendo el ingreso de bacterias porque eso queda ya como una sopa que no sale sobre todo esas colecciones que caen por la gotera hacia atrás a las celdas parrenales hacia la misma pélvica. Hay que tener en cuenta que en las pancreatitis severas no solamente hay una incidencia muy alta de insuficiencia pancrática exocrina sino que también la fístula pancrática es una realidad. En ese caso es deseable considerar las vías transluminales porque la fístula pancrática no va a quedar organizada hacia allá y ojalá evitar los tubos nasales porque son molestos y son procedimientos que requieren largo tiempo, larga tolerancia y en la mayoría de lo posible evitar los tubos nasales. Esto ya les va dando un poquito el enfoque que nosotros le damos o les va dando las líneas para poder recibir el enfoque que nosotros le damos a este manejo. Quisiera dejarles también otro artículo, otro experimento clínico muy bien conducido por parte del grupo holandés en el cual se compara ese step up approach, es decir ir paso a paso desde un drenaje percutáneo, una cosa mínima a ir ascendiendo, pero por el lado transluminal endoscópico, es decir un abordaje inicial endoscópico de drenaje que luego eventualmente se aumenta una necrosectomía por vía transluminal, abordajes repetidos, etcétera, versus el mismo, la misma aproximación pero por vía percutánea convertida a una aproximación directa del retopeditoneo asistida o limitada, lo que llamamos en este caso, lo que llamaron los holandeses la necosectomía quirúrgica, mini invasiva, aquí no estamos hablando de la necosectomía de antes, esa grandota, mini invasiva y la verdad es que ellos demuestran que al menos desde el punto de vista proinflamatorio hay beneficios para la necosectomía transluminal y es que tiene sentido, ¿cierto? Pero también hay que considerar que en esa lógica pues la necosectomía transluminal también tiene algunos pros y contras que vamos a ver más adelante pero tengamos en la cabeza que al menos desde el punto de vista de mediadores inflamatorios pareciera la elección inicial ideal la necosectomía transluminal, es decir, si decíamos que inicialmente un drenaje percutáneo nos podría ayudar, cuando ya tenemos que dar el paso a la necosectomía, muy probablemente hacer la vía endoscópica más limitada puede ayudarnos a tener una evolución inflamatoria mejor. Como estamos hablando de cirugía endoscópica o esa es la idea pues tenemos que hablar o enfocarnos más en esa parte transluminal y hablar del drenaje endoscópico transluminal. Nosotros les voy a mostrar algo de nuestra historia al respecto que es una historia que tiene ya casi dos décadas y que empieza haciendo drenajes a ciegas a hoy en día que los hacemos guiados con ultrasonido endoscópico y teniendo en cuenta que se pueden poner drenajes a través del lumen intestinal, generalmente el estómago pero también podría ser el duodeno, tipo pigtails, uno, dos drenajes y que ese termina siendo como el abordaje inicial estándar del mundo endoscópico, así como lo es en el mundo percutáneo, el drenaje percutáneo. Sin embargo, como les decía, vamos a ver algo de historia con algunos vídeos que he logrado poner en Popurrí, esto no son necesariamente un solo caso. Mire, del abombamiento, antes que tuviéramos disponibilidad más general de la ultrasonografía endoscópica nosotros utilizábamos esa señal y ahí donde abombaba, nosotros hacíamos accesos a través de la pared, accesos que se hacían con un papilótomo de punta, con instrumentos de corte de los que utilizábamos en CPRE. Hoy en día tenemos tecnologías mucho más bien diseñadas que les voy a mostrar a continuación, pero en esa época entrábamos a la cavidad, entrábamos al retroperitoneo y después de haber ingresado con corte o con algún tipo de corte, podíamos dilatar y hacer miles de maravillas. Sin embargo, les estoy contando que la ecuendoscopia llegó para venir a cambiar todo este mundo. Aquí estamos viendo un ecuendoscopio lineal que nos está midiendo y mostrando una colección retroperitoneal desde el estómago. Nosotros podemos medir la distancia que tiene, podemos medir más o menos el punto por el que va a salir la aguja, proceder a hacer una punción ya con una aguja de ecuendoscopia de esa pared. En algunas oportunidades es dura cuando ya es fibrosis, que está madura y que está bien adelantada. Planificar esa punción, realizar esa punción y obviamente que la ultrasonografía endoscópica nos trajo un cambio de elegancia muy importante para el drenaje o para el manejo de estas colecciones. Ahí están viendo ustedes cómo está entrando la aguja, metiéndose dentro de la colección. Esto no es un procedimiento complejo. Es un procedimiento relativamente sencillo y ya pasada una aguja al interior de la colección, podemos estar en capacidad sencillo de pasar una guía hidrofílica. Las agujas de 9G que se utilizan en ecuendoscopia permiten perfectamente el paso a una guía hidrofílica como lo están viendo acá. Ya con una guía adentro, por encima de esa guía podemos con una guía hacer muchas cosas, pasar dilatadores. Yo he encontrado que el instrumento que más fácil pase después de una punción es un balón dilatador nuevo. Balón dilatador de 10 a 12 milímetros, nuevecito, nos permite hacer una asistogastrostomía muy cómoda, muy confortable y muy segura. Ya con esto, miren, al principio nosotros teníamos que dejar un agujero grande cuando íbamos a hacer una necroceptomía y utilizar ese agujero para entrar repetidamente y volver a veces a tenerlo que dilatar, ¿cierto? Ya con este tipo de, miren, fíjense que en este caso, por ejemplo, salía un material ahí no tan purulento, pero obviamente infectado, sucio y entramos a un guón, lo que hoy en día sería la denominación de una wall of necrosis en el páncreas. Los agujeros los dejábamos así y nos íbamos y volvíamos a lavar. En algunas oportunidades podíamos utilizar, por ejemplo, en este caso me están viendo a mí utilizar una sonda nasoyellunal con punta de tungsteno, con un hilito que previamente le había fijado para llevarlo al interior de la colección y, por ejemplo, instalar una irrigación continua, agregar succión, ayudarla a recoleccionar, favorecer el lavado de esta colección, todo por vía endoluminal. Que alguien me dijera, ¿y por qué no tenían un drenaje percutáneo adicional para lavar por esa vía, evitarle un tubo? Son discusiones válidas que tenemos que tener en cuenta y que, de hecho, nos van a mostrar un poco de la evolución que hemos tenido con este manejo y con este tipo de abordajes, que de hecho nos han hecho migrar a tomar muy buenas cosas que nos ha dejado el mundo percutáneo y también juntarlas con muy buenas cosas que nos ha dejado el mundo endoscópico. Aquí en otro caso teníamos un paciente que se le había puesto ya un drenaje con un stent o con un píctel, en este caso era un stent de los que utilizábamos en vía biliar, pero el drenaje había sido insuficiente, la colección era difícil que saliera por ahí todo el espagueti, digámoslo así. Así que tuvimos que transformarlo con un baloncito y hacer un drenaje que se mantuviera permanente con un stent expansible, por ejemplo, un stent expansible que nos permitiera pasar el endoscopio y dejar una cistogastrostomía formada para hacer drenajes, lavados. Todo esto ha ido evolucionando con el tiempo y ha ido evolucionando con el tiempo a esta tecnología que son los drenajes de los lamps, los luminal apposition metallic stents. Si ustedes se dan cuenta, este es un video demostrativo de un stent tipo Axios que se libera dentro de la colección y en su parte distal es como un stent doble yo-yo, ya les voy a mostrar una fotografía, o como un yo-yo que tiene dos áreas que se tienden a acercar y a comprimir un lumen con el otro. Esto es obviamente el estándar de tratamiento del drenaje transgástrico, sobre todo cuando necesita hacer abordajes de necrosectomía repetidos. Pero hemos tenido que hacer de todo. Lo que les estoy mostrando, por ejemplo, acá es un abordaje transgástrico, una reclosis retropelitoneal, que tiene una sonda de lavado que está puesta a través de una gastrostomía, porque fue un drenaje que se logró transgástrico, pero inicialmente por vía percutánea transgástrica. Luego lo que hicimos con endoscopia fue convertirlo a una vía transgástrica ayudada por la vía percutánea por una gastrostomía, y esto nos ayudó también a ir favoreciendo todo este proceso. Así que con esto les he mostrado un poco de la historia de lo que es el drenaje transgástrico, pero quiero dejarles en la mente, ya que ustedes están aprendiendo y que no van a tener que repetir la historia, sino simplemente conocerla, que siguen siendo las dos herramientas. La principal herramienta del drenaje transgástrico es la ecuendoscopia. Y con una guía pasada, guiada por ecuendoscopia, nosotros tenemos dos herramientas fundamentales. Pigtails, para remedar lo que sería un drenaje simple, una colección sin mucha necrosis, y drenajes con stents de aposición luminal, que hoy favorablemente tenemos ya no solo una marca disponible, y esto va a ayudar a que el precio vaya mejorando, aunque unos sí son mejores que otros. El que les mostré es la creación del doctor Kenneth B. Miller, también discípulo de nuestra escuela ancestral del doctor Soendra en Hamburgo, y pues un representante y exponente fabuloso de la cirugía endoscópica actual. Ese es el famoso Stent Axios, el Hot Axios, que tiene en general ya autorización en la mayoría de nuestros países para uso. Bueno, en este drenaje transgástrico es fundamental. Este video lo voy a saltar para no alargar tanto, ya digamos, les hice alguna demostración con el video ilustrativo. Este es un caso nuestro de un Stent de aposición luminal, pero lo vamos a saltar para efectos de poder darle un poquito más de tiempo a mucho tema que nos falta. Yo quiero con esta fotografía dejarles en mente otro de esos artículos clásicos del grupo holandés, y es que este era el famoso, el famoso Tension Trial, así lo llamaron por allá en el año 2012, cuando se lanzó que ya toda esta cosa estaba funcionando y dijeron, oiga, pero esto será mejor hacerlo por vía endoscópica, transluminal o por vía percutánea. Y se fajaron un muy buen experimento clínico los del grupo de Amsterdam, que básicamente lo que nos dice es que los dos abordajes son buenos, lo importante es la minimación, en términos de la efectividad para morbilidad, que es lo que más nos importa. Así que tenemos que fijarnos más en otros puntos, más de comodidad, más de logística, más de facilidad para poder decidir si por un mundo o por otro, si por el transcutáneo y luego drenajes limitados guiados por esa por esa ruta percutánea, o si transgástrico, como les acabo de mostrar en el video. Bueno, y como a nosotros no nos gusta tener que decidir entre dos cosas buenas, esto ya lo veníamos nosotros vislumbrando con el doctor Navarrete desde 10 años antes de que el Tension Trial saliera, y esta es la descripción original, año 2011, gastrointestinal endoscópico, de lo que hoy en día llaman direct endoscópico, o sea, necroceptomía directa endoscópica, no importa por dónde, nosotros habíamos descrito esta vía, para hacerlo no como los holandeses lo planteaban con pinzas allá ciegas o con instrumentos de la paroscopia tratando de hacer recto algo que no lo era, porque un drenaje percutáneo no va a ser nunca tan rectilíneo, sino que utilizando la tecnología endoscópica. Así que lo que ustedes ven ahí es la descripción original de una prótesis expansible cubierta completa de esófago que utilizamos para reemplazar el camino que previamente nos había hecho un drenaje percutáneo y tener a través de esa prótesis un acceso para un endoscopio de 9 milímetros con el cual podemos ver la necrosis, con el cual podemos lavarla, podemos hacer necroceptomía, muchas cosas que les voy a mostrar sin tener necesidad de tener que estar haciendo eso por la boca con una sedación y con una restricción un poco más profunda. Este es el video clásico que utilizamos en donde hay varios casos de Chile, de Colombia, creo que de Argentina, por ahí alguno de nuestros ex becarios del training center chileno también aportó alguno, pero el concepto es sencillo, el concepto es no nos pongan a escoger entre dos cosas buenas, más bien cojamos lo mejor de cada lado y hacemos una mejor. Y esto es lo que están viendo acá. Este de hecho es el primer caso que se hizo, con el que se hizo la descripción original, un paciente con una colección retropelitoneal infectada, drenaje percutáneo, pero no mejoraba, faltaba hacerle necroceptomía, faltaba mejorar ese toalete del retropelitoneo. Lo que están viendo ahí es una retropelitoneoscopia, poniéndole un poquito de contraste a ver qué era lo que nos íbamos a encontrar. Ahora estamos pasando una hidrofílica biliar a través de ese drenaje percutáneo y retirando el drenaje percutáneo. La guía nos recuerda el trayecto y sobre ese trayecto vamos a pasar una prótesis esofágica completamente cubierta. ¿De qué largo? Generalmente se va a la de 15, porque si queda un poquito hacia afuera, pues no pasa nada y casi siempre nos puede hacer falta y de hecho no hay más largas que de 15, pero 15 centímetros suele ser suficiente. Esa prótesis se abre muy fácil en el retropelitoneo, le cuesta un poquito en la fase endoabdominal, pero esto se puede mejorar con un baloncito extractor para abrir. Es que de entrada uno ya se da cuenta cómo funciona el asunto. Igual que funciona en el estómago como lo veíamos en el video anterior, pero con un abordaje que es más práctico y ya lo van a ver por qué. Este abordaje nos permite trabajar con endoscopios, entrar repetidamente, lavar, hacer debridamiento, succión, microsectomía con los instrumentos que utilizamos en endoscopia. Por ejemplo, asas de polipectomía, canastillas de dolmen. Hay varias cosas. Yo, por ejemplo, me gusta usar solución de perióxido de dinógeno porque así lo hacíamos en cirugía antes, aunque ya la evidencia también nos muestra que no hay ninguna utilidad real. También otro trabajo de los holandeses. Pero nos permite tener un abordaje bastante más prolijo del retropelitoneo. También alguien podría decir bastante más peligroso. Bueno, depende de la mano, ¿no? Una cuchilla es peligrosa en manos de un ladrón y no tanto en manos de un cirujano. Luego, si usted remueve la necrosis que ya está sueltita, esto no es para hacer un debridamiento cruento, ¿cierto? También puede lavar, puede hacer muchas cosas. Y toda esa necrosis que como que se va soltando, pues nos va ayudando a que esa evolución sea más rápida y sea mejor. Nosotros, de hecho, muchas veces, y me atrevería a decir que la mayor cantidad de veces se combinan los abordajes. Vean que este paciente tenía otro abordaje percutáneo opuesto, distinto al que utilizamos para hacer esto. Y de hecho, también combinaciones de abordaje percutáneo y transgástrico. Eso ya lo vamos a ver cómo funciona, porque hasta ahora les estoy como mostrando cosas, pero luego les voy a tratar de organizar la cabeza para ver cómo pensar y cómo proceder. Miren, si ustedes se están dando cuenta ahí, estábamos en el estómago, pero esta es la citogastrostomía vista desde el abordaje del retropelitoneo percutáneo, ¿cierto? Así que todas estas combinaciones son factibles y lo que es claro es que así como la enteroscopia nos hizo que el intestino ya no fuera un órgano. El retropelitoneo tampoco lo es. Tampoco lo es. Hoy por drenaje percutáneo, endoscopia, podemos hacer muchas cosas en el retropelitoneo y tratar de mantenerlo allá sin comunicarlo con la cavidad peritoneal. Sangrados, algunos dirán, miren, la tecnología endoscópica nos ayuda a hacer hemostasia, por ejemplo, ponerle eclipsas, pseudoaneurismas. Pero en última, si hubiera un gran problema, uno puede taponar esto por vía percutánea y no tanto por vía transgástrica, por ejemplo. Bueno, aquí que estamos viendo el retropelitoneo, la emergencia de la arteria renal derecha, izquierda, qué sé yo, el tronco celíaco, pero lo que sí parece claro es que aquí está pulsando la aorta y todas esas cosas el retropelitoneo se va denudando, se va limpiando y a veces le va exponiendo a uno estructuras que pueden ser un poquito temerarias, pero viendo con un endoscopio, pues la cosa es muchísimo más segura. Cuando ya la necrosis ha sido evacuada, la colección ha sido eliminada, pues la prótesis se retira muy fácil y este proceso también puede ser ayudado por mecanismos de vacío, por ejemplo, que hoy está muy de moda. En este video del 2011, el vacío endoscópico todavía no estaba muy vigente, pero hoy les quiero decir que los estamos asociando utilizando la técnica combinada del doctor, del doctor Flaubert, brasilero, que nos publicó para el mundo, Diego Moura, y que es algo que nos está revolucionando también, se está utilizando en esto. Bueno, pero entre tantas cosas, ¿qué hacemos? Es que el doctor Valvideso nos habló que por percutáneo, que lavar, que succionar, que por el estómago, que combinar, que axios, que no axios. Cuando hay tantas cosas, pues seguramente una sola no es suficiente, ¿no? Y seguramente lo clave es aquí poder dar paso a paso de ese step up con firmeza. Y ahí creo que esta diapositiva lo dice todo. Una imagen vale más que mil palabras. Y en esas imágenes tenemos tres. Lo que más utilizamos seguramente es tomografía que sea computarizada, disponible, los radiorgos están habituados, las que entendemos. La resonancia también juega un rol importante y nos puede ayudar. Y la ultrasonografía endoscópica. Vieron ahorita imágenes de cómo la ultrasonografía nos permite, por ejemplo, ver si hay necrosis, si hay detritos, o si es una colección más bien espesa, turbia, o si es claramente líquido. Pero en la tomografía podemos ver si de pronto es una colección que se va por allá a la celda para renal o si baja hasta la pelvis, si es líquido, si tiene cápsula o no tiene cápsula, si tiene necrosis dentro del páncreas o si es peripancreática, si hay detritos, como en este caso. Y yo creería que ese step up, que generalmente empieza con un cáteter percutáneo, les diría yo, como por tener tranquilos a los de la UCI, uno debe empezarlo. Es en el escalón que la tomografía dice que haya que empezarlo, ¿cierto? Una colección de pronto así de espesa, con este gas, con esto no va a salir con un cáteter percutáneo. Lo teníamos de pronto puesto ahí como por tranquilizar a la unidad con intensivo. Pero de repente una colección bastante más líquida, con cápsula, con un solo cáteter, que eventualmente podría ser transgástrico, podría servir. Pero una cosa ya como esta, con tanta necrosis, probablemente va a necesitar más de un solo abordaje, cáteter percutáneo, drenaje transgástrico. Fíjense aquí cómo está comprimiendo el estómago. La imagen es lo que nos guía. Y la imagen es la que nos debe guiar para ver cómo usamos esto. ¿En dónde empezamos el step up y qué pasos vamos dando? Así que no nos sorprendamos de que este tipo de pacientes a veces salgan del hospital con 7 o 10 tomografías. No necesariamente todas con contraste, pero es que la evolución es la que nos va diciendo dónde empezar y cómo vamos dando cada paso. Yo les mostré la necronectomía endoscópica y es que pues no o la necronectomía directa endoscópica, no solo porque haya sido un invento nuestro, el grupo del doctor Navarrete la queremos, sino porque es que les traté de hacer una tabla para mostrar cuáles son las ventajas versus el transcutáneo, que también es válido. La simplicidad técnica es mucho más sencillo poner un estén por esta vía, ya o por imágenes que ponerle un transgástrico, ¿cierto? La posibilidad de que sea extraperitoneal a veces sí es mayor con la transgástrica, porque la transgástrica siempre va a ir al retroperitoneo de una vez. En cambio, el drenaje percutáneo a veces solamente nos puede dar una ventana que por ahí pasa cerquita de algún asa o el camino intraperitoneal. Obviamente uno por vía percutánea puede meterse en ese retroperitoneo con mucha más eficiencia y más facilidad que si lo está haciendo por vía transgástrica. Lavar, succionar con menos riesgo anestésico de aspiración, por ejemplo, porque en una vía transgástrica uno tiene que tener al paciente al menos sedado profundo y eso sino intubado. La costo efectividad, un hot axios es mucho más costoso. La simplicidad para accederse de manera repetida. Todos los días podemos ir a lavar al paciente y ahí mismo en su lecho de la cama de cuidado intensivo, casi que sin sedación. No tenemos el riesgo de que se nos migre el estén al interior de la cavidad o al retroperitoneo, sino que ahí está afuera prácticamente para poderlo sacar o reacomodar. Se puede quitar más fácilmente. Nos permite un manejo más seguro de las complicaciones como el sangrado porque podemos taponer el estén y sencillamente contener ese retroperitoneo con presión, cosa que no se puede hacer tan sencillamente por un abordaje transgástrico. Pero sí tenemos que darle el beneficio al drenaje transluminal de que organiza una potencial fístula pancrática hacia el lumen del intestino y que trataría una fístula pancrática o una disrupción del conducto. O sea, que el transluminal tampoco es que lo tengamos que guardar. Y una cosa que no le pasa al transcutáneo es que no está limitado por la distancia a la colección. Nosotros tenemos lúmenes de aposición y uno de hecho le da como susticos y eso tiene que atravesar mucho el tejido a la colección por vía tan luminal ya por ecuendoscopia, pero no por la vía transcutánea. Esta foto, que es una foto del doctor Navarrete con autorización del paciente y por eso utilizamos siempre la misma, pues muestra eso que les digo. Este es un paciente saliendo de una pancreasitis de esa al cual se le hacían los lavados, pero en su cama, en la cama, en la unidad sin sedación prácticamente. Sin sedación, ahí lo están viendo. Ahí están viendo el retroperitoneo, el endoscopio adentro y su debilamiento. Yo creo que esto nos debe hacer llamar la atención en cuanto a que si bien la vía, desde el punto de vista de su efectividad, no es muy distinta, como lo demostraron los holandeses, si es trasgástrica o es percutánea, la logística, la facilidad y otra serie de ventajas nos deben hacer pensar como endoscopistas cirujanos a través de la vía percutánea que lograron los radiólogos o los cirujanos percutáneos y no necesariamente desde el sesgo de lo endoluminal, que es lo que por definición tendríamos los endoscopistas. Desde la experiencia, algunos tips. Y esto ya es como para tratar de darle un orden lógico al asunto. Un drenaje simple solo funciona si no hay mucha necrosis y la cavidad residual es pequeña. Si la cavidad residual es grande, al menos lavado, succión, algunas cosas tenemos que hacer que van a ser más fáciles por vía percutánea endoscópica. Pero eso no quiere decir que sea uno u otro. Con frecuencia, cada vez más combinamos. Se le pone un drenaje percutáneo y se le pone un drenaje transgástrico inicial, como no lo ha mostrado la evidencia que funciona. Pero el último en sacar es el transgástrico, que es la última conclusión de esta diapositiva y la adelanté precisamente en la lógica racional que les estoy tratando de usar. Si tenemos necrosis y vamos al punto 3, pues más necesidad de abordar repetidamente y el percutáneo es más sencillo de abordar repetidamente, sin querer decir que el transgástrico no lo permita tan bien. El drenaje transluminal no tiene que ser el más amplio. Casi siempre va a estar y es el último en retirarse, como digo, pero de pronto el de trabajo pesado es el drenaje transpercutáneo ampliado a abordaje endoscópico. Si el drenaje transluminal es posible, debe hacerse. ¿Por qué debe hacerse? Así no sea suficiente y único y no sea el de más facilidad de maximización. Debe hacerse porque es el que nos va a orientar cualquier fístula hacia el lumen y por eso es el último en retirarse. Por eso otra vez vuelvo al punto final relacionado. Y si tenemos que hacer abordajes repetidos, que es lo que suele pasar en necrosectomías, pues creo que con lo que les mostré no hay mayor. O sea, ahorita vamos a tenerle que decir a los holandeses que comparen el drenaje percutáneo endoscópico con el drenaje percutáneo, perdón, con el endoscópico transgástrico y seguramente van a ver sumados los beneficios de ambos a favor del drenaje percutáneo endoscópico. Digo los holandeses, pero es un llamado para que América Latina también no le tenga miedo a investigar y de repente seamos nosotros los que podamos ofrecer esa información. Pero como todo lo que tenemos que hablar aquí pareciera darle un gran protagonismo a la endoscopia, pues tenemos que decir que la cirugía no mini invasiva o esa clásica que hablábamos sigue teniendo un rol. Y a todos nos pasa que el paciente lo llaman a uno de la UTI porque tiene síndrome compartimental abdominal. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces aquí están las indicaciones residuales de todavía seguir considerando que hay que llamar al cirujano de bocado grande, como digo yo. Primero, porque sea el paso final extremo de un step up approach. Yo les quiero decir que si uno tiene las herramientas, yo hace mucho tiempo que no hago un abordaje abierto porque el abordaje mini invasivo resuelve todo, pero hay que tenerlo disponible y yo tengo que reconocer que no está disponible en todos los casos, ya sea por tecnología o por operador, problema de hirvio o problema de flecha. Si tenemos síndrome compartimental abdominal puede llegar a estar indicado, pero después de haber intentado las maniobras menos invasivas, drenar la cipis, de comprimir con un drenaje percután inicial, eventualmente considerar decompresiones nasogástricas, decompresiones rectales, si es que está asociado, por ejemplo, un hirvio, un síndrome de Ogilvy y todo esto nos puede ayudar. Pero si definitivamente hay un síndrome compartimental abdominal que sólo puede ser manejado con faciotomía del abdomen, con una apertura del abdomen, ustedes deben hacer o deben favorecer que se maneje el síndrome compartimental abdominal, pero no la necrosis. Es decir, la necrosis debe seguir siendo manejada por vías mini invasivas a pesar de que el compartimental abdominal haya generado una laparotomía. Lo que les estoy diciendo parece loco. Abran el paciente, manejen el compartimento abdominal, ciérrenlo lo antes posible, pero no utilicen la laparotomía para trabajar el retropelitoneo. Síganlo haciendo por vías transgástricas o vías extraperitoneales. A veces hemorragia activa, porque la hemorragia activa, los hemos visto, el famoso mosulcus panqueátricos, pero después idealmente un manejo mini invasivo endovascular. Y obviamente si tenemos una fístula intestinal que se extiende a la colección peripancreática, pues eso nunca va a limpiarse y puede ser necesario manejo abierto. La isquemia relacionada a trombosis, por ejemplo, portales, etcétera, o la isquemia de la vesícula. Esas son las situaciones al límite que nos pueden seguir dictando la pertinencia de que hay que saber seguir saliendo operando estos pacientes. Obviamente tiene que haber un cirujano educado grande todavía para algunos pocos casos que entre otras cosas tienen su mortalidad muy comprometida, pero pues algo hay que hacerle. Y bueno, ahí están las referencias en donde pueden encontrar ustedes ese, eso muy bien fundamentado. Y vamos a hablar como punto final de la colecistectomía, porque pues hablamos de endoscopia y cirugía. Y la colecistectomía en pancreatitis biliar cuando también ha sido una discusión. En términos prácticos hay que esperar cuando no haya infección y sean estables las colecciones o cuando las vaya a hacer, porque eso es lo que suele pasar en un caso de pancreatitis leve. Pero si la pancreatitis es leve, la colecistectomía debe ser tan temprana como la evolución de la pancreatitis y lo permita. Incluso si se ha realizado CPRD, porque a veces decimos no, se le tuvo que hacer una CPRD porque si algo está impactado ya con la hipis, ya con una ciruterotomía amplia. El paciente se puede ir para la casa. Yo personalmente lo hago. A veces confío además en mis ciruterotomías amplias, pero la verdad es que la evidencia nos dice que ni siquiera, y ese es el estudio Poncho, los holandeses son muy simpáticos porque cada estudio de estos que son HIPS de verdad para el manejo de nuestras patologías tienen un nombre. El tension, el panther, el poncho, etcétera, etcétera. En este caso fue el estudio que básicamente marca la parada después de que una revisión de Cochrane ya había generado esa alerta en que los pacientes se deben ir para la casa sin vesícula cuando han tenido una pancreatitis leve. Con esto les quiero dejar un mensaje final. Y si esto se lo llevan en la cabeza, estaré satisfecho. En el retroperitoneo, y obviamente en pancreatitis complicada. Pero en el retroperitoneo complicado, no solo por pancreatitis, el endoscopio nos hace mejores cirujanos. Y estoy seguro que con eso en mente ustedes, gastroenterólogos, endoscopistas o endoscopistas cirujanos, van a montarse en el desarrollo de todas estas tecnologías porque de verdad que están haciendo la diferencia en la sobrevía de los pacientes. Pero hay que hacerlo paso a paso. Hay que hacerlo escalita por escalita, invasión sobre invasión. Y el endoscopio es para nosotros la herramienta fundamental. Si tuviera que escoger una, déjeme ir. Muchísimas gracias. Es de verdad para mí un placer poder haber compartido con ustedes este tiempo y además haber podido responder las preguntas que me tenía preparado José Luis, ya que tuvimos que hacer en diferido esta presentación. Espero sea de su agrado y de su provecho. Un saludo desde Colombia.